Por favor, ignorad mis pelos porque los tengo fatal. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo un haul. He ido acumulando algunas compritas, así, que he ido picando un día, otro día, y las he ido acumulando para enseñaroslo. No son muchas cosas, pero sabéis que yo, aún así, siempre enseño las cositas que me compro. Y bueno, no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. En primer lugar, os enseño este bolso de aquí que me compré en parfum. Deciros que este bolso es negro de nylon simple, ¿vale? Me lo he comprado para ya tenerlo para el invierno. Hace cosa de un mes me compré este mismo, o casi parecido, en color como blanco roto, ¿vale? Que lo estoy utilizando muchísimo. Me parece muy cómodo y por eso he decidido comprarlo en negro para el invierno. Se le puede dar dos usos. Si abrimos por aquí, sale un asa, y si abrimos por aquí, sale otro asa. Y se puede utilizar de mano, cosa que yo no lo hago. Yo lo utilizo con esto de aquí, ¿vale? Con la bandolera, pero no me lo pongo en plan bandolera. Me lo pongo colgado al hombro. Me gusta más. Y bueno, es acolchadito, tiene esta capacidad, y por aquí tiene un bolsillo. Yo, me hubiese gustado que tuviese otro bolsillo, porque el otro bolso que yo tengo, que es parecido a este, tiene otro bolsillo más. Cosa que me gusta. Pero bueno, ya está. Su precio es de 25,99 y ya está. Ya lo tengo para el invierno. Lo quería y punto. Me he comprado estos discos desmaquillantes en Carrefour. No tenía, y bueno, fui a Carrefour, dio la casualidad que fui a Carrefour, y dije, bueno, pues me voy a comprar los discos. Yo de normal los compro en Primark o en Mercadona, pero me pilló allí en Carrefour y me los cogí. No recuerdo bien el precio, pero muy económico no eran, eso sí que lo recuerdo. Pero bueno, para una vez ya está. Son los grandes, porque a mí me gustan los grandes, los pequeños yo no los utilizo para nada. Yo a los grandes les doy mejor uso, me abarca mejor el rostro. Así que nada, un paquete de algodones. He vuelto a comprar perchas en Primark. Estas son las que te vienen 5 perchas de madera por 2,30€, que lo veo la verdad que bastante bien. Estas perchas son muy resistentes, me aguantan muy bien. Y oye, para mí son las mejores. Os dije hace poco en un vídeo que he hecho una super limpieza de ropa, y creo que voy a hacer otra. Porque sí que es verdad que es que sigo acumulando ropa que no me pongo. Y me da coraje, porque necesito espacio, porque tengo ropa de Yes Estai nueva para guardar, y no tengo sitio. He picado con esta crema corporal de Mercadona, que es una línea nueva, bueno, para ahora, para el verano por lo menos. Es de Monoi, y yo se lo vi a mi compañera Juani, de la nube de Juani, que ya sacó lo que es la colección menos 2 o 3 productos que no se compró. Y oye, yo las cremas corporales las utilizo muchísimo. Y esta para el verano pues viene muy bien. Estoy terminando una de almendras de Deli Plus también, que me queda una cosita así, porque es un bote largo. Y me queda una cosita así, la verdad que le estoy dando caña y me la voy a quitar de en medio ya mismo. Así que esta va a ser la siguiente. Así que es verdad que tengo muchas más cremas y mantecas corporales para utilizar. Pero me apetece de usar esta la siguiente, porque para el verano es lo que pega. El olor es increíble. Viene con esta tapadera protectora y es así la textura. Es una crema sorbete, ¿vale? Y es verdad que parece un sorbete enteramente, vamos. No recuerdo el precio, porque esto ya me lo compré ahora una semana y media o dos, y lo tenía ahí guardado. Trae 250ml y oye, tengo muchas ganas ya de probarlo. Por cierto, todo esto, no traigo labial puesto porque ahora vamos a probar unas cosillas. Vamos ahora con Primor. En primer lugar sale esta base de maquillaje en polvo, esta que se hizo tan famosa por TikTok. Esta es de L'Oreal. Yo no suelo comprar nada de L'Oreal, ni de Maybelline, ni nada de eso. Pero me apetecía de probar esta base. Esta es la Infallible 24 horas Fresh Wear, bueno, 24 horas, 24 horas, foundation in a polvo. Nada, yo tenía la antigua de hacía, yo qué sé cuánto tiempo, por lo menos 4 años o incluso 5, que la terminé, salió en productos terminados. Y oye, es una base que es muy rapidita de poner, no necesitas luego sellar, lógicamente, porque estás poniendo polvo encima. Y dentro de lo que cabe, yo me tiraba muchas horas maquillada y no me salía tanta grasa. A ver, a la larga sale, porque eso de... bueno, esta pone 24 horas, la otra no me acuerdo si eran 12 o cosas así. A mí me salía grasilla, pero tampoco una cosa en exceso. Así que quiero probar esta, a ver qué tal. Y por si os interesa, me cogí el tono 180. Saco por aquí un nuevo producto que sacó Olaplex, hará dos meses más o menos. Es el número 8, es una mascarilla. Yo tengo todos los pasos y me lo aplico en el pelo, pues, los domingos, bueno, depende. Los domingos es, para mí, día de tratamiento capilar. Pero a veces uso Olaplex, a veces uso otro tipo de tratamiento. Pero vamos, con Olaplex lo utilizo muchísimo. Y quería probar también la mascarilla. Ya la he probado, ¿vale? El precio lo tuve que quitar porque se me mojó en la ducha, pero era unos 20 y pico de euros. Olaplex ya sabemos que es caro. Huele muy bien la mascarilla, bueno, todos los productos de Olaplex huelen súper bien, ¿vale? El formato PAM, cosa que me gusta. Trae 100ml y yo creo que este formato, no estoy segura, no estoy segura, pero creo que este formato es del que vas subiendo el producto conforme lo vas utilizando hasta exprimirlo. Si es así, le doy un buen punto porque así se aprovecha todo el producto. Bueno, deciros, ya puedo dar una opinión sobre el producto. Lo he utilizado ya una vez y, bueno, deja el pelo muy suave. Y ya está. A ver, tampoco puedo decir gran cosa. Me lo deja muy tratado. Olaplex, en general, a mí me hidrata muchísimo el pelo. Eso no significa que a mí el pelo no se me parta. Lo tengo partido. A más no poder. Pero sí que es verdad que aún así yo tengo que darle el chute de hidratación al pelo porque si no va a peor. Y Olaplex a mí me funciona muy bien. La mascarilla me gusta bastante. Seguiré utilizándola y ya saldrán productos terminados. Por hacer esta compra me regalaron estas dos muestras. Bueno, esta es una talla original, que yo sepa. Esto de aquí es de Vichy, ¿vale? Y es un after zoom. Así que, perfecto. Me ha venido bien porque el año pasado tuve que tirar bastantes productos de este estilo. Porque ya estaban ya malos. Y lo tiré. Así que, oye, este me viene bien. Aunque yo no soy de ponerme mucho al sol, pero, bueno, no está de más tenerlo. Y también me dieron esta crema de Eucerin, que es antiedad. Para todo tipo de pieles. Y tiene factor del 30. Me parece muy bien, así que también la utilizaré. La siguiente cosita que sale. Una de las paletas de la nueva colección de Gotti con Crash. Esta en concreto es la de Nudes. A ver, yo dije cuando salió la colección, yo me compré varias cosas. Y dije que no me iba a comprar ninguna de las paletas porque no lo veía necesario. Al menos en ese momento. Aunque dijese que no me iba a comprar ninguna de las paletas. Dije que esta en concreto me gustaba mucho. Pero que en ese momento no me la iba a comprar. Quizá más adelante. La otra que es de colores, también es bonita. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo la otra, la anterior, que no tiene nada que ver una con otra. Porque he visto review y no tiene nada que ver. La antigua es toda sombras mate. Y esta nueva es de sombras satinadas. Y creo que tenía un glitter o dos. No recuerdo bien. Pero oye, no. En principio no, es que no. Esta sí, la otra pues no. La cosa que fui a primor y me la pillé. Su precio es de 14,95€. Y bueno, esta es la paletita. Me parece una paleta muy bonita. Muy, muy bonita. Como se puede apreciar tiene estas dos sombras de las esquinas mate. Y el resto son satinadas. Creo que son satinadas. No, glitter no tiene ninguna. Que yo sepa, eh. No he metido el dedo ni lo voy a meter. Porque evidentemente esta paleta saldrá en otro vídeo aparte. Quiero hacerme un look con ella. Y os lo enseñaré aquí en casa. Así que nada, ya saldrá esta paleta en un vídeo. Y os la enseñaré más de cerca. He cogido también en primor este ambientador para el coche. Coche de mi novio. Este es de la marca Fruit & Company. A mí me encanta esta marca. Hay muchísimas cosas y huele súper bien. Este en concreto es de frutos rojos. Había también de manzana. Y no recuerdo qué más. Mango creo que era. No sé. Había varios olores. Pero yo cogí este. Vale 1,99€. Está bien. Y nada. Un ambientador para el coche. Y no tiene más misterio. Desde aquí huele ya. Veremos a ver si no es muy empalagoso. Porque a mí no me gustan las cosas empalagosas. Pero bueno. Estaba mirando algunas cosas. Y la verdad que es que me tentaba de coger un montón de cosas de skin care. Que lo flipa. Había muchos gels limpiadores que me llamaban la atención. Pero digo. Tienes. Espérate. La etiqueta. Pero me he cogido una cosita que sí que me la tenía que traer. Y el producto que me traje de skin care fue este gel limpiador de caléndula. A mí la caléndula me encanta y me lo tuve que traer. Por aquí se puede ver. No sé si lo podéis apreciar. Por aquí tiene como unos pétalos o algo así. Uy unos pétalos. Algo raro ¿vale? Deciros que es de la marca Infusion Formulation. Nunca había escuchado esta marca la verdad. Trae 250 ml. Tiene su dispensador. Cosa que me gusta. Y aquí pone caléndula con propiedades calmantes y reparadoras. Limpia y refresca. Ideal para pieles grasas y sensibles. Ayuda a eliminar el maquillaje y otras impurezas acumuladas a lo largo del día. Su precio es de 9,95. Es un olor muy suave. Leve. Yo como ya os he dicho vi la caléndula. Me gusta muchísimo porque tengo la piel sensible. Y a mí me va muy bien. Así que lo vi y dije este sí que sí que me lo tengo que comprar. Y lo último que me compré en Primor fue este desodorante de aquí. Este de la marca Jean Beauty. Cosa que tampoco había escuchado nunca ni había visto que yo recuerde. Y hay bastantes cosas. O sea, me tentaba de comprar cosas pero dije, quieta. Así que me compré este de aquí, este desodorante. Pone que es desodorante natural con Aja. Es en stick. Es en aluminio formulado con ácido chiquínico. Con propiedades antimicrobianas y esfoliantes. Reduce el pH de la piel de las asilas. Evitando que las bacterias que causan el mal olor permanezcan. Su precio es de 9,95 en Primor. Es bastante grande y gordito, ¿ven? Yo ahora mismo estoy utilizando uno de Yaya que lo estoy terminando. Tengo otro de Yaya que es diferente al que estoy utilizando. Pero yo creo que me voy a pasar a este para ir alternando un poco. ¡Oh, Dios mío, que me huele esto! Huele como a limoncito. Me encanta. Huele, como os he dicho, como un limón pero muy suave. Oye, pues tengo muchas ganas de probarlo, la verdad. Y si me va bien, pues no me importaría de seguir utilizando este tipo de productos así. Oye, yo os contaré a ver qué tal. Y si me va muy bien, muy bien, muy bien y me gusta mucho, os haré un post en Instagram. Que por cierto, si no me sigues, aquí tienes mi usuario tanto de Instagram como de TikTok. Por si me quieres seguir. Pasé por Sephora y me compré una cosita. Solo una cosita porque ya sabemos que Sephora es el clavazo de la vida. Y bueno, pasé por todos los stands de todas las marcas que a mí me gustan. Pasé por Too Faced, por supuesto, porque es que Too Faced me encanta. Y oye, vi una cosa que yo no sabía que estaba. A ver, ya sabéis que yo soy muy fanática del Lip Injection, ¿vale? Yo utilizo el Extreme, que es el más fuerte. Aparte, hay otro que es más suave. Yo eso no lo he probado. Yo directamente, vamos, que me fui directo para el Extreme. Lo que sí que es verdad que yo vi ahora unos meses que sacaron unos Lip Injection pero que tenían colorcito. En plan el gloss, en vez de ser transparente, que tenían un toquecito rosa o un toquecito, bueno, de color. Pero no recuerdo lo que era, si era Extreme o era más suave. Yo, de todas formas, esos no quise probarlo. En principio, no. Pero fui al Stand y vi esto. Y es otro Lip Injection, ¿vale? Pero es Maximum Plum. Supuestamente es más fuerte que el Extreme. Y pone Extra Strange, que es extra fuerte. Instant and Long, instantáneo y duradero. Este es el formato. Y deciros que tiene un leve color rosita, rosadito. Bueno, voy a probarlo aquí con ustedes. Tengo aquí un mini espejo. Y vamos allá. Huele igual que el Extreme que yo tengo. Que, por cierto, me he comprado este también porque el otro ya mismo... Vamos, que... Tiene poquito producto ya. Pero vamos, que porque también me ha dado las ganas de comprármelo. Vamos a ver. Queda súper bonito, ¿eh? No es un color que tú digas muy llamativo. Pero es que ese pequeño toque a mí me encanta. Por cierto, le dije a la muchacha... ¡Ay! Este tiene un pequeño toque rosita, ¿no? Me dice, ¿no? Mirad el tarro, por favor. En principio, el picor es leve. Para mí. Yo es lo que digo. Cada uno tiene un aguante. Me voy a echar otra. De verdad que es que deja unos labios súper chulos. Este tipo de producto. Por cierto, no me he dicho el precio. 28,99. Me voy a echar una tercera capa. A ver, ya llevo tres capas y de tema picor, pues me es igual que el extremo. Yo es que los aguanto bien. Hay gente que no. Pero para mí no es una cosa exagerada. Bueno, así queda entonces deciros que a mí me gusta, ¿vale? Personalmente este tipo de producto a mí me gusta. Sí que es verdad que, a ver, no te va a poner los labios como Carmen de Mairena, señoras y señores. Pero a mí, yo personalmente sí me noto un poquito de volumen. Para quien no lo sepa, yo tengo ácido hielurónico inyectado, ¿vale? En los labios. Y bueno, en realidad yo lo que busco es jugosidad y un poquito más... Sí, más jugoso, ¿vale? Porque de volumen yo creo que ya voy ya sobradita. Pero que... Oye, a mí me gusta, ¿qué queréis que os diga? Y me gusta mucho el color que da. Este tono es muy bonito. Da un aspecto jugoso, labio mordido precioso. Precioso, sí, porque soy andaluza. Y bueno, lo que os he dicho, tema picor, igual que el extremo. No es más... Este no es más, para mí. Pero no me digáis que no están bonitos los labios. Y bueno, ahora os voy a enseñar la última cosa que compré. Me pasé por MAC por culpa de una cosa. Ya sabemos que MAC es una marca cara. Yo de MAC solo tengo con estas tres cosas. Se acabó. Tengo el Prismas Prime de los labios, que me lo compré hace ya yo que sé cuánto tiempo. Y tengo el Ruby Good de MAC, pero el pequeñito. Se acabó. Y ahora esto. Sacaron la colección de Cruella. De la Pelégrua. Biche. Sinceramente, lo que son las paletas a mí no me gustan. No me gustan. No, no. Pero los labiales... Hola, ¿qué tal? Los cuatro labiales había dos que son Lipstick y dos de Embarra. Los dos son de acabado mate. Son preciosos. Preciosos. Pero le eché el ojete a uno de ellos. Y aquí lo tengo. Quedaban dos. Este en concreto es el Queen of Mean. Y es de los Lipstick. Y aquí tenemos el labial. Soy mucho de este tipo de tonalidades. Tengo ya varios labiales de estos tonos a ver. Nunca va a ser igual. Pero similares. Me gustan mucho, la verdad. Este es el aplicador en punta de lágrima. Cosa que me gusta. Y lo que voy a hacer es retirarme el Lip Injection. Y probarme este labial. Por cierto, el precio. 27 euros. Clavazo de la vida. ¡Ah! ¡Qué tono más bonito! Dios mío. Mirad qué tono más bonito. Deciros que es cómodo de llevar, ¿vale? No es el típico labial seco que no te deja vivir. No. Para nada. Cosa que yo temía. Porque digo, veremos a ver si no es muy seco. Pero no. Que va. Es muy cómodo de llevar. Me quise dar el capricho, señoras y señores. Que queréis que os diga. La verdad. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido este haul. Y bueno, decidme qué producto os ha llamado más la atención. Y yo me voy despidiendo ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.